Hola a todos en Loteros Loteras, aquí tengo uno de los vídeos que me quedo pendiente de hacer del repaso que hice a principio de año, que no sé si lo visteis pero lo pongo ahí abajo en la descripción, donde vi varios puntos de ideas para hacer vídeos, pues éste era uno de ellos, un coche supuestamente de escala 1.43 de Aliexpress, que es compatible con Scalestrix Compa y con Carrera GO y que pues como ya había comprado otro de este mismo vendedor que en el anuncio me daban a elegir entre el coche rojo, que ahora lo vamos a ver también y de todas maneras lo pongo en la descripción de este vídeo y me daban a elegir también este coche azul, pues como con el rojo estábamos contentos, pues compré este azul. Ahora vamos a verlo al detalle y lo vais a ver en pista y en comparativa con el otro. Arrancamos. Bueno pues aquí tenéis los dos, comparado uno con otro, se supone que el de la izquierda, el rojo, es un Peugeot 307 Guarralical y el de la derecha se supone que es un BMW X5 sin parte de atrás, sin puertas atrás como veis aquí, esto creo que se llama hatchback o algo así, pero este coche realmente me parece a mí que no existe. El caso es que como veis aquí la escala es muy pequeña, esta escala será quizá 1.64, no 1.43. Aquí lo pongo en comparación con el otro, para que lo veáis desde arriba la diferencia entre uno y otro. Aquí, ahora están los dos en línea. Se supone que este coche si de verdad fuera escala 1.43, por lo mejor debería llegar hasta aquí y ser un poquito más ancho. Pero bueno, si os veis y si os fijáis desde arriba, yo creo que lo han hecho así, porque como este coche lo hagas en escala 1.43, con la anchura ya no cabría con otro coche. Fijaros que este se queda justo 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 al ladito, quizá, bueno, yo que sea, apurar las medidas, poner un pelín más anchito, pero la verdad, mira los espejos, que diferencia hay de un espejo y otro, de donde llegan. No estoy muy contento con este. El otro, el rojo, que si visteis el otro vídeo, pues sabéis que estoy contento, tanto por el precio que salió, que fue no hay menos, como por las prestaciones que tiene, que estaba tanto apañado, pero es que este azul es muy cutrecillo, ¿no? Y ahora lo voy a enseñar por debajo, como es, mira, fijaros qué diferencia. Hombre, el rojo, a ver, que no es que sea ultra calidad, pero el rojo se le ve un poquito más de chasis, ¿no? Un poquito más de cuerpo. Este tiene la rueda un poco más grande, parece, el diámetro, parece que es un pelín más grande el diámetro. Trencillas son iguales, tiene guía de palito y bueno, fijaros, el eje trasero, que es más, es más ancho que el delantero, del azul, de este coche azul, ¿veis? Que es más abierto. Este no, este parece que son iguales, parece, en fin, pues este es el otro azul, que es el mismo enlace de donde se puede comprar tanto el rojo como el azul, pero hombre, ya que lo estás poniendo los dos al mismo nivel, pues yo que sé, ofrece lo mismo, ¿no? En fin, ahora vamos a probarlo, a ver qué tal va, no le he quitado imán ni nada, lo he dejado tal cual está, lo voy a poner en pista y hay que ruede, a ver qué tal va. Ya, pues ya lo tenemos ahí colocado en su sitio, vamos a darle un poquito de cañal. Tiene imán, ¿eh? Debe a dar fuerte, como salga por allí, se cae por el abismo. Todavía no le estoy dando ni con el turbo, ¿eh? Voy a meter, debe a dar sin turbo. Vaya, vamos a ver si ha sobrevivido a la caída, como puntualización. No he llegado ni a darle al máximo aquí, ¿eh? Y tampoco he apretado el turbo, solo ha sido con el gatillo. La verdad es que para unos niños estos coches, sin miedo a romperlo, está de lujo. Vamos a ver si nos ha roto. Mira, aquí lo tenemos, a ver si aguanta el golpe. Bueno, no se le aprecian, no se le aprecian roturas, ¿eh? Ninguna rotura. Y se ha dado un buen castañazo. Pues está de lujo entonces. Lo dicho, que queremos un coche de calidad, bien bonito y tal y cual. Nos tenemos que ir a las marcas a comprar, pues, Calectri, Carrera, que tienen más detalle, ¿no? Que queremos un coche para que los niños lo revienten. Pues este coche es totalmente adecuado. Y este también. Ya es lo que cada uno quiera. No son coches ni de colección, ni de nada. Son coches, como digo, para reventar. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, esta pequeña prueba de este cochecito. Y con esto tachamos ya un punto más de vídeo que dije al principio de año que iba a ser en 2024. Espero seguir cumpliendo hitos. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta el próximo.